La palabra más, con la presencia de los legisladores, de los legisladores, el centro de la unidad nacional, el caso de la unidad regional de Cielo de Cielo, el comisario director de la Unidad Regional Primera, el comisario director Juan Osvaldo Guapé, jefe de Sola II, dependiente de la unidad regional primera, el comisario Darío González, actual jefe de la comisaría décima. Comisario Darío Osvaldo, jefe de la comisaría 29 de las Grutas, comisario Renzo Fortunati, segundo jefe de comisaría décima. Subcomisario, Seferino Lefi Guala, jefe de subcomisaría 62, Puerto San Antonio Oeste, personal policial, personal policía en situación de retiro, familia policial, vecinos, medios de comunicaciones. Iniciamos este acto con el ingreso de las banderas de ceremonias de la comisaría décima de la ciudad de San Antonio Oeste. ¡Atentos! ¡Atentos para todos! ¡Firme! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ...la formación policial para revista y saludo. ¡Gracias! Jesús, señor jefe. El oficial principalент Paz, Diego, jefe de la brigada rural, presenta la formación para saludos y nodar. Proceder, señor jefe. Banda de música personal policial de la policía de la provincia de Rionero dependiente de la jefatura de zona 2 con asiento en San Antonio Este Buenas tardes De nuestro país aprobó la letra de la marcha patriótica compuesta por Vicente López y Planes en solo dos meses a partir del pedido que la propia asamblea le hiciera el 6 de marzo junto con la bandera, la escarapilla y el escudo nuestro himno nacional integra el conjunto de símbolos patrios con el que hoy nos sentimos identificados con los acordes de la banda de la policía de Rionero entonaremos las estrofas de nuestro himno nacional argentino con menos de los ataques de los ataques armes limones ¡Gracias! 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 ...desente, incomparable y esventuroso futuro. Nuestro terruño tiene una canción que lo distingue. Inspiración del sacerdote Raúl Entraigas y Salvador Gasmo. Entramos los versos del himno a la provincia de Río Lino. ... 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 ...estacado en nuestro medio. Recibe su hija, Parisel Maidana, entreja el señor jefe de la policía de Río Negro. Comisario General, don Tellería. Deseamos rendir homenaje a la memoria de los hombres que murieron, el ejercicio de la función policial y ofrecer nuestro respeto a sus deudos. Aquí frente al recuerdo de quienes fueron capaces de dar su vida en defensa de sus ciudadanos, ofreciendo la mayor prueba del cumplimiento del deber, dieron lo más sagrado. Dieron su vida y lo recordaremos con devoción. Reconocemos a Sargento I Pablo Luque caído en cumplimiento del deber el 1 de mayo del año 1969 en el destacamento Mira Gonzalito, en dependencia antiguamente de la Comisaría Décima. Recibe en representación sus hijas Elsa y Mabel, además su nieta Laura Luque, hija del Sargento I Pablo Rubén Luque, quien falleciera hace unos años atrás. Quiero convocar al jefe de zona 2, comisario inspector Oswaldo Huanque. Gracias. 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 Al suboficial mayor, Sexto Eduardo, quien prestara servicio en esta comisaría hace varias décadas atrás y que fuera vecino de esta ciudad. Recibe su hijo Silvio Sexto. Entrega, comisario inspector Gabriel Yanka. Gracias. Bien, hace entrega entonces, jefe de zona 2, comisario inspector Oswaldo Huanque. Gracias. A recibir reconocimiento en razón de haber resultado herido de gravedad con un arma blanca en un producimiento ocurrido en esta ciudad. Esto fue en octubre del año 1978, que demandó más de 6 meses recuperarse. Quedando con secuelas de esa agresión. Hace entrega, jefe de unidad décima, Daniel González. ¡Gracias! 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 Seguidamente, reconocimiento al personal policial retiro voluntario. Así también, se le hará entrega de una mención al personal policial que prestó servicios en esta comisaría décima, que han ascendido al retiro voluntario de la institución. Sargento ayudante, Darío Alberto Chicabal. Entrega, comisario Darío Osman. ¡Gracias! 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 Reconocimiento a los 25 años de servicio en la comisaría décima. Se hará lo propio para con el suboficial mayor, Orlando Edgardo Cayonal. Los 25 años de servicio entrega el señor jefe de la policía de Río Negro. Maril 11 Asi году se terribly haciéndose. Quien es para la iniciativa. En este�ợ y los 2 días de nuevo, el día mí no tiene un conveniente. Además, poreting este breve tiempo como el señor jefe de la universidad Cataluña, en la 머리 sencilla que lo heavenara. Como en lastimientos en la institución, le instituyen su equipo выступせ y экран. en los 3 meses de fras al frente, El puerto hará entrega al comisario Daniel González, jefe de la décima de un pabellón nacional. Osvaldo Adrián Tellería en el marco de un nuevo aniversario de la comisaría décima de San Antonio Oeste. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Señor jefe de zona 2, señor jefe de la comisaría décima, señor jefe de la comisaría 29, señor jefe de la comisaría 62, señora jefa del cuerpo de seguridad vial de San Antonio Oeste, autoridades municipales, personal retirado, superiores y subalternos, personal policial, público en general. Primero agradecer a la jefatura de zona 2 por esta invitación a conmemorar el 96 aniversario de un edificio histórico. Un edificio histórico en el cual transitaron desde el año 1927, el 25 de mayo, personal policial de territorio nacional. En este sentido, continuó la epopeya de aquellos héroes cuando se provincializó nuestra querida provincia, que fue a partir del 1 de enero de 1957, que a través del decreto dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en noviembre de 1956, hizo que a partir de ese 1 de enero cesara las actividades y desempeño de la policía de territorio y la Gendarmería Nacional y comenzara a surgir la policía de la provincia de Río Negro. El 15 de diciembre de 1983, este edificio histórico y de acuerdo a la reorganización interna de la jefatura de policía y el reordenamiento de las unidades policiales, pasó a recibir la denominación de comisaría no moda décima. O sea que estamos a menos de 6 meses de que esta comisaría cumpla sus 30 años con esa nueva denominación. Pero acá hay que destacar principalmente a aquellas personas que defendieron, que le brindaron la seguridad a todos los ciudadanos desde ese entonces, desde la época de territorio hasta la actualidad. Gente que dejó su vida por sus ciudadanos. Y eso hay que destacarlo. Y quizás nos hemos olvidado de alguno, o si nos ha pasado alguno puede ser, puede haber pasado. Por eso pido disculpas. En el memorial que nosotros tenemos pudimos lograr reconocer a algunos de ellos. Pero reconozco en persona a todos los que han transitado tanto sus oficiales como oficiales y jefes que han conducido esta histórica comisaría. Y quiero felicitar la iniciativa del jefe de zona por rememorar esta época, que no es una cuestión menor y que nos conmueva a todos. Muchas gracias. Retiro de la bandera de ceremonias, el oficial a cargo de la formación, oficial principal, Diego Paz, jefe de la brigada rural, requerirá autorización para el retiro de las banderas de ceremonias. Permiso, señor jefe. Necesito su autorización para retirar la bandera de ceremonias y informarle que la actúa ha concluido. Autorizado. Voy a retirar eso. Bandera, mis órdenes, para ustedes, al hombro. De frente, de frente. Bandera, mis órdenes, para ustedes, al hombro. Bandera, mis órdenes, para ustedes, al hombro. Bandera, mis órdenes, para ustedes, al hombro. Si es el principal Padigo, le informa que la actúa ha concluido. Bien, gracias por su información. Bienvenido, señor. Bienvenido. Vamos. Despedimos a la banda de policía de Río Negro. Muchísimas gracias por participar en este aniversario de la unidad Tísima. ¡Volver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!